¿Qué ocurriría si desaparecen estos sistemas? Sabemos que globalmente en muchas de estas lagunas marinas, de estos sistemas donde las algas, las plantas, los organismos aprovechan aguas medianamente salinas para crecer, desarrollarse, están en retroceso global y hay varios mecanismos que lo afectan. Por un lado especies exóticas invasoras, la contaminación, el propio cambio climático. ¿Qué ocurriría si desaparecen estos sistemas? Bueno, perderíamos una de las funciones que ahora mismo más necesitamos, que es precisamente la del carbono azul, la de la fijación, el secuestro de ese CO2 que está en la atmósfera en grandes cantidades y que genera el calentamiento global y que ahora necesitamos secuestrarlo, retenerlo en otros sitios, como por ejemplo hacen sobre todo estas praderas de fanerógamas marinas que lo pueden inmovilizar si el ser humano no enreda con este ecosistema durante décadas, siglos o incluso milenios. Esa función es ahora más clave que nunca y por eso, si perdemos estas lagunas, si perdemos estos ecosistemas, perdemos una de las funciones en las que ahora la humanidad está poniendo más esfuerzo y preocupación. Para evitar el deterioro de estas lagunas tenemos que tomar medidas de conservación estrictas. No se puede intentar compatibilizar usos que sabemos que las agreden de gran manera. De tal forma que si se quieren explotar, por ejemplo por marisqueo o por algún tipo de pesca, hay que reservar siempre zonas sin tocar que actúen como núcleos desde los cuales se regenere esas zonas del ecosistema que están siendo alteradas. Y por supuesto, las acciones a medio o largo plazo de mitigar el cambio climático y de reducir las fuentes de contaminación.